La historia que quiero contarles es triste, muy triste. No vayas con él, serena, que no me gustan sus tranzas. Creo que llegué a olvidar lo poco que llegué a aprender. Confieso, confieso, que a poco que le diga una, me levanta la mano. Y de tanto perdonarme, ya no sé ni quién soy. Con insultos y humillaciones, con insultos y humillaciones, con insultos y humillaciones. ¡Ahhh! 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 Comenzó a darme de golpes, que la vas a matar cabrón, que la vas a matar. Que ya no tengo fuerzas para seguir. Gracias.